Bueno, ahora que lo estamos, estamos en una partidita destacada en el multijugador Protos, bueno, básicamente todos son protos, de ahorro tiempo Vamos a hacer esto... Esto y así podemos decir, lo de siempre Desde ese pilón, exacto Exacto Casi tengo esto Vale Me acostumbré Vale Y este, más lo mismo, creo que todo está muy normal por ahora Va Fenix, es que va a ser Haraz, básicamente Va a ser Haraz Si, es posible una forja, pero pues, realmente no estamos preocupados, porque como está siendo rápido, no creo que un cibernético Venga, vamos a hacer el Mesecrono Necesitamos más pilones Recoleta los minerales Exacto, el pilón. El pilon 7. Vamos a hacer la robótica y vamos a hacer la robótica por ahora. No puedo hacer más. Vale. Vamos a investigar esto. No sé, no sé. Entonces significa que ya paro. Yo contigo. Vamos a seguir haciendo estas vainas. Vamos a hacer algo acá. Vamos a poner este en el 1. Voy a hacer el Observer y el Inmortal. Y ahora sí voy a hacer más Gates. Una Gate. Espera, agárrala, parce. Eso, gracias. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Y todo. Por ahora. Ya casi. Vamos a hacer la Forja. Vale. Vamos a hacer esto. Vale. Uno para acá, y otro otro para acá, el 2, vamos a ver el ataque, voy a hacer el concilio Vamos a hacer esto, vamos a mandar esto para acá, esto para acá Esto para acá No Vamos a mandar esto para acá Vale Vamos a mandar esto, no, no, el 2 de hecho Vamos a darle a acá Vale La presión constante dio la batalla Pilar con el otro de Spylon, oh, asentimos, ahora somos Platino Bien, muy bien Vamos a ver el nuevo rendimiento Sí, efectivamente, uy, pero más medio, más medio un carrileón muy hermoso, eh Buen madre Bueno, espero que les haya gustado y nos veremos en la siguiente Hasta otra